¡Carrito! ¡Eres el piano sabroso! ¡Jota Fanta Junior! ¡Va con Anaco! 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 ¡Dale Jota! ¡Va con Anaco! 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 ¡Va con Anaco No seas mala, que me vengo solo por ti. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me quiero saber si me quieres, o me estarás engañando. Me quiero saber si me quieres, o me estarás engañando. Ya tu ser reto, tu estarás matando, a mi Dios mío, dime que sí. Quiero dejarte un jugo a mi derecho, de la tu labio, besarte a ti. Ya por favor, no seas mala, que me vengo solo por ti. Ya por favor, no seas mala, que me vengo solo por ti. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no. Me moriría si me olvidaras, o me quieras saber que no.